¡Suscríbete! Si no me suena pleno Un forajido no teme a meterse a barrio ajeno A barrio ajeno Y mucho menos niño si tú estás en mi terreno Si tú sabes que eres tu talento yo soy dueño Cuando quiero te enseño Cuando quiero te enseño Cuando quiero te enseño Si no te enseña él Yo te demuestro que tengo poder, tengo nivel Él es Ester del Callao, eso dice él Nunca he visto a Ester batallando en SMP En SMP, ni lejos Este chibono solo sale con permiso de sus viejos Ahorita va a hablar de mi trayectoria como pendejo También cuéntale a la gente que te regale consejos ¡Cambio! Claro, pero este consejo Si yo soy agradecido Pero si lo sacas en la calle Eres mal agradecido Obviamente yo soy Ester el forajido El hijo de la gran puta que revienta el colectivo Obviamente para improvisar Dice que me quieres enseñar Antes de enseñar Aprende a hablar Y bueno, obviamente quiero comentar A crecer No, mi viejo, yo lo voy a mantener Por eso que vengo Yo soy rapero Porque quiero Porque aún por el rap yo no gano dinero Última Pero cuando gane Me voy para el extranjero Tú me dijiste Fox Tú me dijiste que yo puedo Y falta una más Para decírtelo Yo te agradezco por los consejos Que tú me has dado A muchos países has viajado Y para decirlo en una batalla Muy bajo has quedado ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ey! Uh! Lightfoot ¡Um! Yo tengo una adicción, espérate que yo no a ti te quiero atacar Solamente un poco de mi vida yo te quiero contar Porque no quiero atacarte, quiero aconsejarte Que ser obviamente bajo que parque Obviamente yo primer motivo voy a ganar Primer motivo que yo voy a levantarte a mi casa En mi mente no sé lo que pasa Yo soy una nave casa El que entiende y encima te arrastra Tú no sabes nada, tú no sabes nada Obviamente te estés raro, oye este rap Obviamente papi, yo te juro, vengo si quedas de mi voz Yo no te juro, ya que me enfermo, yo te voy a desterrar Demasiado estilo, para ti En el free De este, te hagan aquí En el Insta, follow, follow, follow me Oh shit, oh shit Demasiado estilo que te saca a extraer Para serlo como yo, cuando vuelvan a ser Para serlo como yo, cuando vuelvan a ser Tengo demasiado estilo y demasiado impotente En la guila, cuando el arruinidoso Mandó el insta y cambia Tú no me sabes nada buena Porque solamente rellena, mi libertad es plena Como yo te digo que toda mi mente Cada vez que el acento me suena por cena Yo me vi la fiesta pasada No porque vine, vine Magdalena Y vi que quedaste campeón No por ser bueno, sino por estar en escena Normal Normal En el Nambia, te será aquí rodeando en la semifinal En la final, no es normal Oye mojoso, yo te destrozo La única manera que tú ganes sigue mi caos Oye mojoso, yo te intergano Porque en la final, ese es mi hermano Pero hubo un curativo Y se te quita por aquí Yo hoy te conocemos de sano Yo te daros las manos Hermano, pa' mí te amo Pero por eso te gané la batalla No soy como tú, cuando pierdo no reclamo Ultima Yo lo reclamo Por esas razones que tú vas a ver Recuerda que Caín a él también eras hermano Y Caín nos vio caer Pero a ver Me desplazo, tranquilo y con nivel A diferencia de ti Pensamos los patrones y los soltamos No tenemos que caer Yepa Y eso fue la ida y la vuelta Nos gustó, ya nada más Por ahora, a ver Tres, dos, uno Es una réplica, qué loco, ¿no? Quiero ver tu mano arriba O no lo vas, no, fea Y se lo damos en tres, dos, uno Tiempo Solo te apoyo a tus vecinos Solo te apoyo a tu poquita gente Que ha llegado de cañinos Disculpe hermano, sé que yo me meto en su destino Este blanquito hermano Hoy lo llevo y lo cocino Ok hermano, sobre las instrumentales Él es rectamente de Castilla Esos barrios no son iguales Obviamente Néstor va a ganarle Y en la final vas a ver como a ti Ya va a retarte Ya va a retarte, me retaste, bobo Pero para ganarme yo veo que no encuentras modo Eso de prometer la luna, la fresa en todo Pero somos pocos desde la boca del lobo Ok hermano, obviamente para improvisar Yo no tengo modo Yo tengo instinto de freestyle No hay modo para vivir Solamente existe un modo Es sobrevivir Calla cagada Si te pones rozado gritando Imagínate con un par de cachetadas Jajaja Mi hermano, tú sabes que te vas miso Te meto un par de combos Y te pones como patrillo A la mierda Con un par de cachetadas No sirven los golpes En batallas improvisadas Obviamente este te sentencia Ya estás viejo Para en la batalla General violencia ¡Tiene! Un aplauso para la batalla Y por la violencia Un, dos, tres, dos Ahí, ¿qué pasa? ¿Pasa al final? ¡Uno! Fox y demencia ¡Foques y demencia! ¡Foques y demencia! ¡Foques y demencia!